Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que todo solo empieza Por la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quita nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y leo todo te convierte en tía